Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es un especialísimo, con mucho, he hecho con muchísimo cariño, The How Empowered Radio, la radio de los peques y no tan peques, la única radio a color, ¿vale? Yo digo azul y vosotros veis el mar, así es la imaginación. He pensado muchas cosas, después de haber estado durante horas y tal haciendo un vídeo, coge y se me corta, entonces ¿qué le vamos a hacer? ¿vale? Entonces vamos a hacer una primera parte, además que espero que sea muy bonita y que sea de su agrado, ¿vale? Que va a ser directamente, vamos a ver las clipas de mi ordenador, ¿vale? Porque tengo por aquí dispuesto un álbum que he creado especialmente, que es el de Macu Heart, ¿vale? El corazón de Macu, ¿vale? Así que vamos a venir por aquí y vamos a empezar a ver algunas cosas. Vamos a comenzar con lo que es esto que veis aquí, que es el arte, perdón, es el street art. Había pensado hacer algo muy especial con esto, ¿vale? Pero bueno, por lo visto y tal no había salido bien, pero bueno, quería que vierais que este dibujo curioso está pintado en el suelo, no está, no es algo que hayas, que hay un socavón ni nada, sino está pintado en el suelo, donde podemos ver que según en un ángulo determinado no me va a parecer una cosa u otra. Lleva dos dimensiones, ha sido pintado para que parezca que hay un corte ahí, pero sin embargo no, no, está pintado en el suelo y debe de ser algo puesto así, no sé, debe de ser de esas cosas para saltar y con el monopatín, pero bueno, que ha quedado así de bonito. Este es lo que es el artista, y ha pintado en el suelo porque podéis ver que directamente están ahí las baldosas, las grietas de las baldosas, como un homenaje a Harold Lloyd, que era un artista, ¿vale? Justamente de lo que es el cine mudo cómico, ¿vale? De principios de los años del siglo XX, ¿no? Harold Lloyd, ese personaje que nunca se reía, como podéis ver ahí, ahí está una de las ceras que utiliza para pintar, y son autónicas maravillas, tiene una perspectiva especial, algún día haremos algo parecido. Y vamos a entrar de lleno a la psicología de lo que es del cerebro, si vienes a ver, ¿no? ¿Qué son los efectos ópticos? Yo creo que esto de la imaginación viene muy bien, ¿no? Porque, claro, teniendo en cuenta que Macu y tal va a ser alguien que el día de mañana invente algo muy importante que cambie el mundo, seguramente y tal haga algo muy importante que cambie el mundo, lo tengo claro, ¿vale? Porque todos tenemos ese poder y solamente tenemos que creer en nosotros, ¿vale? Aquí tenemos esta extraña composición, ¿vale? Que lo único que te hace es que es como si fuera un tubo y tal, muy grande. Si tú te quedas mirando al fondo del todo y te vas acercando lentamente, te va a dar la sensación de que los tubos que hay alrededor se van moviendo, ¿vale? No es lo único que vamos a hacer, hay otros mucho mejores como esto. Esto simplemente es un dibujo que lo que hace es directamente nos da como si fuera un efecto de 3D, ¿vale? Como que es algo que está subiendo para arriba y que realmente como esta parte de aquí, como una gota que sube para arriba, pero no es así. Solamente se consigue por medio de lo que es el tema de los... de cambiarle, porque veis que no hay nada cambiado, ¿vale? Sino que la línea, ninguna línea lo marca, sino que simplemente el cerebro intenta unir esas formas, ¿vale? Y la proximidad de las formas, cuanto más próximas, más alejado y cuanto más abiertas, más distancia hay, más cercano está. Vamos a ver más cosas, ¿vale? Como es, por ejemplo, este otro. Este ojo otro es muy, muy curioso. Conforme yo me aleje o me acerque, mirando al centro de ese ojo, ¿vale? Vamos a ver que unas de las líneas se van moviendo, ¿vale? Hacia un lado y las otras se mueven para el otro. Siempre podéis parar el vídeo para comprobarlo, ¿vale? No lo he hecho yo. Estas son imágenes capturadas de Pinterest para la ocasión. Vayamos para acá. Este es muy curioso. Hay varios círculos, ¿no? Varias espirales. Centraros en una de ellas y los acercando y alejando. Os va la sensación de las que hay alrededor. Se van cambiando. Se van moviendo. Si me fijo en otras, son las otras que se van moviendo según me acerco o me alejo, ¿vale? Sigamos. Esta es muy, muy, muy potente porque lo que haces directamente, según te vas acercando, da la sensación de que las onditas estas se van, digamos, me van envolviendo, ¿vale? Es algo muy, muy, muy curioso. Sigamos aquí. Aquí hay un ejemplo muy, muy significativo. Y es cómo se consigue que, por ejemplo, algo, ¿vale? Algo, veis que todo tiene el mismo tamaño, que algo tome el aspecto de ese cuadrado. Lo único que hacen es, en las esquinas, les ponen esas rayitas en una dirección, como podéis ver, pero, sin embargo, en la figura que quiero que aparezcan las pongo en el sentido contrario, ¿vale? De esa manera me va a dar la sensación de que tienes esa forma, ¿vale? Esto es algo parecido a lo que teníamos, ayuda a lo que es la forma que tiene. Aquí no se ve muy bien, pero debería de dar la sensación, según me voy acercando, que eso se va moviendo y de que incluso hasta tiene como una especie de nivelado, ¿no? O sea, que hay algunas líneas que están más afuera, otras más dentro, ¿vale? Y eso se consigue precisamente por esa intercalación de las sombras, ¿no? Que hay, justamente hay. Esto es muy bonito, alejaros, alejaros y vais a ver la figura de la Venus de Milo, ¿vale? Sin embargo, incluso hasta podemos ver en el ojo de la derecha, podemos ver parte del párpado superior, ¿vale? Pero, sin embargo, me gustaría que vierais que no existe nada dibujado. Lo único que se consigue es por medio de esas variaciones del grosor de la tinta, ¿vale? Todo lo demás es blanco. Incluso en esta parte de aquí no hay sombras, ¿vale? Es todo blanco y negro, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos como este de aquí. Este de aquí es alucinante, ¿vale? Porque este de aquí, si os fijáis, solamente es blanco y negro. El grosor de las, creo que tiene algo de sombra por ahí para conseguirlo, ¿no? Pero no, son solamente es un círculo, son círculos concéntricos. Y por medio de esos círculos concéntricos se dibuja lo que es la imagen que tenemos ahí, ¿vale? Vamos a vernos aquí. Esa forma es increíble. Esas dos manos que se están cogiendo. Vemos perfectamente los brazos. Incluso hasta podemos dibujar la línea. Pero fijaros el truco. Lo único que hace es que se está girando para el otro lado y que el sentido de la línea dibuja de una forma irregular lo que es el contorno, ¿vale? No existe una línea que vaya de un lado a otro definiendo lo que es la forma. Incluso hasta los dedos, ¿vale? Como podéis ver, la línea va girando en forma a los dedos que quiere conseguir, ¿vale? Y lo logra perfectamente. Hasta las uñas las podemos ver, ¿vale? Es algo increíble. Pero no está dibujado. No es algo que esté dibujado. Simplemente, a lo mejor, algunas veces en la parte de abajo, ¿no? Las sombras que puedes llegar a tener. Pero todo lo demás lo confecciona lo que es el cerebro. ¿Vale? Aquí, ese florero, esa botella y esa pelota o manzana que tenemos justamente ahí. Lo conseguimos simplemente por la variación de los sentidos y de cada uno de los elementos que están dibujados justamente ahí. Como podéis ver, la botella exactamente igual y las sombras engrosando lo que es la forma. Eso hace que el cerebro intente unir esas partes y me aflore lo que es la imagen que no está dibujada. ¿Vale? Es muy bonito. Este otro, la calavera esta y tal, es bastante notable, ¿no? Pero fijaros que hasta puedo ver una parte que es más clara y otra más oscura. La claridad la consigue porque esas líneas hacen más finitas y la oscuridad porque se hacen más gruesas. Aparte del sentido que tendría justamente cada uno de ellos. Incluso en los ojos, fijaros cómo lo consigue, ¿vale? Es algo interesante. Este otro de aquí y tal nos ha saltado, pues nos ha saltado, bueno, no se ve muy bien y tal, pero se ven las cejas, etcétera, los ojos, en la parte superior, incluso la nariz, ¿vale? El contorno de la nariz y te quedas un poco mirando. Pero, ¿qué pasa? Quien no está unido es el cerebro el que lo une. Veamos el siguiente, esas olas, ¿vale? Porque conforme yo me vaya alejando, me vaya acercando, va a aparecer o me vaya de un lado hacia otro, voy a ver cómo que se están moviendo. Si voy de izquierda a derecha o de arriba a abajo, veo que se van moviendo, ¿vale? Como si fueran unas olas. Y si te quedas fijado, fija en cualquiera de ellas, solamente con la mirada fija en una de ellas, si te mueves para un lado o para otro, vas a ver cómo son pequeñas olas que van girando. No las he creado yo, ¿vale? A mí no me sale. Esas líneas, esas líneas que son verticales, ¿se cruzan o no se cruzan? ¿Son paralelas? Vosotros diréis que no. Yo os digo que sí, que son paralelas. Son paralelas. Lo único que se hace es un efecto óptico que consiste en que cada una de las líneas tiene esos cortes que hay por ahí de diferentes sentidos. Eso hace que el cerebro crea que eso no es así. Y que me dé la sensación como que son perpendiculares, pero no, seguirlas. Hay la misma distancia desde un punto al otro, un extremo al otro, que del otro al otro. Son líneas paralelas. Seguimos por aquí y esto me da la sensación de que son líneas, es como una burbuja, ¿no? Es líneas así. Pero ¿cómo lo conseguimos? En realidad no son paralelas y esto es un perfecto cuadrado, ¿vale? Lo conseguimos por esos cuadraditos que hay justamente ahí que me están indicando cuál va a ser el sentido que tenga esto, ¿vale? Eso hace que parezca que son como olas, que las líneas están como cruzadas y unidas y tal, no con esa ondulación. Pero no, no, es un perfecto cuadrado. Igual que le veis en la parte de arriba, ¿vale? Esa primera línea, todas las demás son iguales, ¿vale? De hecho, si yo le empiezo a quitar esos cuadraditos, veré que verdaderamente son de ese estilo, ¿vale? Son totalmente, es un cuadrado perfecto. No es que haya ondulaciones, eso es una imagen que te da a ti, ¿vale? El cerebro interpreta cada uno de esos cuadraditos como información para representar lo que está viendo, ¿vale? Vayamos aquí, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Como podéis ver, parece que está como girando, ¿no? La parte de abajo son como olas, ¿no? Que van girando y tal. No, eso lo conseguís por esos cuadraditos en las esquinas que lo que van a hacer es directamente van a hacer que vaya para arriba, el cerebro lo interprete hacia arriba o hacia abajo. De hecho, si vosotros cogéis esta imagen y le borráis esos cuadraditos, vais a verlo como en la parte superior, ¿vale? Que es totalmente lisa. Todas las demás son exactamente iguales. No se gira. Me da la sensación de que se gira, pero no se gira. Son totalmente lisas. No se está girando para nada. En esta esquina hacemos lo mismo, ¿no? Da la sensación de que se están moviendo, ¿no? De que unas son más amplias que las otras, ¿no? Te da la sensación de que son como líneas, como tiras que se meten dentro de otras. No. Son totalmente paralelas. Lo que conseguimos con eso es que según los cuadrados negros los vamos desplazando, ¿vale? Se van a ver de una manera o se van a ver de otra. Es decir, va a parecer que se está girando o que va hacia un lado o hacia otro. Por haber desplazado esos cuadraditos. Lo podéis probar. Lo podéis probar. Vamos a venirnos aquí. Eso es increíble, ¿vale? Tal como habíamos prometido esto, parece que la línea, las dos del centro, se unen arriba y las otras dos abajo. Esa es la sensación que nos da, que son líneas perveniculares. Pero no. Se consigue igualmente con esos cubitos, esos rombitos, con dos cuadraditos que parece que se giran. Y también lo consigue con esa línea que va hacia abajo, que están giradas de un lado a de otro, permitiéndome darme la sensación de que estas no son líneas paralelas, pero sí que lo son. El cuadradito de arriba tiene las mismas dimensiones que el de abajo y que todos los demás cuadrados. Sigamos aquí. Aquí nos da la sensación de que es un cubo, pero que está como abombado hacia nosotros, ¿no? Pues no. No es un cuadro que esté abombado. Eso lo conseguimos precisamente por esos colores que hay justamente por ahí, que van a dibujar esos círculos, ¿vale? Como podéis ver, el primero es un cuadrado, el demás centro es un cuadrado, luego dibujan como la segunda onda, dibujan una cosa así, la tercera dibuja, va en el mismo sentido, y me da la sensación de que es abombado, pero no es abombado. No es abombado en absoluto. Si os vais más para atrás vais a ver que está como abombado ese cuadrado. No, es un cuadrado perfecto, ¿vale? Y todos los demás son perfectos, ¿vale? Vayamos para acá. En este de aquí es muy curioso. Si yo me quedo mirando en uno de ellos, ¿vale? Creo que es que me quedo mirando al centro y se tiene que ir moviendo, ¿vale? De un lado a otro, aunque no se ve muy bien, pero se van moviendo. Llega un momento en el cual se irán moviendo, según te acercas o te alejas, ¿vale? Algunos de ellos se ven un poco mejor, otros peor. Este sí, este lo vais a ver de seguida. Fijaros en uno de ellos, ¿vale? Conforme yo, sin apartar la mirada del centro de uno de ellos, me voy acercando y me da la sensación de que todos los que hay alrededor se están moviendo, ¿vale? He hecho, si yo dejo la mirada fija en cualquier punto, podéis ver que según me acerco lentamente o rápidamente o hacia atrás, veis que el resto se va moviendo. Eso es debido a esas variaciones que tiene justamente alrededor cada una hacia un sentido y las otras hacia el otro sentido, ¿vale? El cerebro lo interpreta y lo toma de esa manera. Nuevamente, el mismo ejemplo que veíamos antes. Parece como que está hacia adentro, pues no, son paralelas. No existen curvas. Las curvas las conseguimos por esos cuadraditos que veis ahí. Veis unos que van hacia arriba, otros que son horizontales, que nos van a ayudar a establecer el sentido de cada uno de ellos. Esto es muy curioso porque resulta que el cerebro no lo va a interpretar muy bien. No sabemos si estamos viendo cuadrados o cruces, ¿vale? Dentro de las curces, cuadrados. Es uno de los dibujos muy, muy simpáticos y tal. No sé exactamente, no sé si estáis viendo y tal. Veis las cruces, Pablo, pero es que según como lo veáis, podéis ver cuadrados inclinados o rombos inclinados y dentro de esos cuadrados otro rombo, ¿vale? Es muy, muy interesante, ¿vale? Que lo veáis. Veis un cuadrado y alrededor unas cruces. O simplemente entre los centros de las cruces y los cuadrados vais a ver otro cuadrado y en el centro otro cuadrado más, ¿vale? Son como dos dimensiones de cosas que están justamente en uno de ellos y podemos ver muchas más cosas, ¿vale? En este de aquí, lo mismo, son como onditas, ¿no? Si yo me acerco parece que se está encogiendo, que se van moviendo, ¿vale? Las de abajo y las de arriba. Si yo dejo la mirada fija en el centro parece que se fuera moviendo y si yo voy hacia abajo o hacia arriba estoy viendo cómo se van moviendo, ¿no? Si voy hacia un lado o hacia otro parece que se empanan empequeñeciendo o agrandando, ¿vale? Igualmente lo conseguimos por esos puntitos en los bordes, ¿vale? Están programados para dar esa sensación, ¿vale? Y es algo realmente interesante, ¿vale? En este de aquí lo vais a ver muy bien porque si yo me voy, me alejo y me voy acercando vais a ver cómo que se va moviendo. Dejáis la mirada en el centro y es como si fuera moviéndose, ¿vale? A veces no es necesario, a veces con mirar, dejar la mirada fija en el centro yo lo voy moviendo y voy a ver como unos círculos concéntricos, ¿vale? Que se van moviendo, pero no existen, no existen esos círculos, ¿vale? Aquí era lo que os decía, aquí si os quedáis fijando muy bien, ¿vale? Os vais a ver en el centro una especie como de cuadrado, ¿no? O de cubo, ¿vale? Bien definido. Si os quedáis mirando en el centro va a emerger y solamente en un cuadradito de ellos vais a ver cómo en el contorno se forma un círculo, sin embargo no hay círculo. Eso se consigue por la programación de esas líneas en un sentido o en otro, blancas y negras. Es algo muy, muy, muy curioso. Cuando volvemos aquí, esto es muy interesante porque tan igualmente vamos a ver ahí un cuadrado metido, ¿vale? Una figura metida justamente ahí, ¿vale? Incluso ondulante, según lo vaya moviendo fácilmente, esto se queda fijo y el contorno empieza a moverse, ¿vale? Es muy interesante de ver, ¿vale? Nuevamente definido por esos cuadraditos, esas formas en los bordes que están programados para ayudar al cerebro a formar una imagen, ¿vale? Ahí estáis viendo que tenemos un cuadrado dentro de otro, pero sin embargo la distancia entre esos es totalmente diferente. ¿Veis? Como un cuadrado en el centro y luego rodeado como un caminito, ¿no? Bien, pues no. Eso se consigue porque esos cuadrados están a una distancia, pero entre esos dos que tenéis ahí hay otros dos que están justamente a otra distancia, ¿vale? Pero están todos a la misma distancia, ¿vale? Por eso nos salta ese cuadradito que tenemos ahí. Seguimos. Esta forma es muy curiosa, es algo parecido. Conforme yo me voy moviendo, parece que la forma o me alejo o me pongo, parece que la forma empieza, si yo me alejo, me quedo mirando al centro, parece que la forma se encoge o se extiende, ¿vale? Y eso es debido igualmente a la programación de esas esquellitas que veis en los bordes que unen esos cuadrados, ¿vale? Que son también muy interesantes. Parece que el cuadrado se mueve, es algo interesante. Bien, este es muy bonito. Quedaros mirando al punto negro que hay justamente ahí, ¿vale? A ese punto negro del centro, quedaros mirando. Un tiempo, solamente ese punto, no miréis el alrededor. Solamente ese punto, unos segundos, no cambiéis y de pronto vais a ver que cuando haya acabado esto, ¿vale? Seguir mirando a ese punto, a ese punto. Vale. ¿Os ha pasado, no? Bueno, al principio habéis dibujado, vamos a hacerlo de nuevo, a ese puntito que hay ahí, quedaros mirando solo al punto negro que hay ahí en el centro, nada más. No paréis todo. Y vais a ver que en un momento cuando cambie vais a ver los colores de los árboles, etcétera. Pero de momento, al centro. Miráis al centro, miráis al centro, miráis al centro. Y habéis visto que le hemos puesto los colores. Esos colores se los ha puesto el cerebro, porque la imagen, como podéis ver, es en blanco y negro. Claro, ahí lo tenéis. Lo hacemos de nuevo porque mola mucho, ¿vale? Mola mucho. Lo seguimos mirando, lo seguimos mirando. No apartéis la mirada de ese puntito, ¿vale? Ese puntito negro que hay en el centro ahí dibujado. No lo apartéis. Simplemente seguís mirando, seguís mirando. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en el cual el cerebro, por unas décimas de segundo, los árboles los hemos visto de un color, la fachada de otro, etcétera. Pues, sin embargo, es una imagen en blanco y negro. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues lo que ha pasado ha sido, ni más ni menos, sabemos que el cerebro ha dibujado cada uno de esos objetos alrededor de un color determinado, ¿vale? Normalmente solía ser lo que es el color inverso. Es lo que se llama un colorido residual. Es decir, el cerebro dice, bueno, estos son árboles, ¿cómo los tengo que dibujar? De este color. ¿Por qué? Porque le estamos dando información alrededor de qué es lo que se va a visualizar. ¿Vale? Bueno, shake, agita tu cabeza. Si tú agitas tu cabeza para verle el dibujo, tienes que agitar la cabeza y vas a ver un dibujo, ¿vale? Lo que puedes... Vale, pero se supone que si yo giro de un lado para otro, agito la cabeza, puedo ver ese dibujo, ¿vale? Hacia arriba, hacia abajo y tal, y sacría el dibujo. Nunca lo he conseguido, la verdad. Pero bueno, este es el mismo que teníamos antes. Entonces, este, mirar al centro, va a llegar un momento en el cual lo que hay, el círculo que hay alrededor, desaparezca. Y ahora, a mí, yo ya no veo ese círculo. Vais a ver que desaparece, está totalmente blanco lo que hay alrededor. ¿Por qué se hace eso? Porque esa imagen que hay alrededor, ¿vale? Al mirar al centro, el cerebro no coge toda la información, sino prescinde de ver lo que no necesita, ¿vale? De analizar lo que hay alrededor, ¿vale? Veamos aquí. Este es muy simpático, porque este sí se ve muy bien. Fijaros, tener la mirada en ese puntito del centro. Y ahora, iros acercando o alejando. Vais a ver que las dos ruedas se mueven en sentidos contrarios, ¿vale? Además, se ve muy bien, ¿vale? ¿Por qué es debido a eso? Es debido a que esos rombos están hacia un lado y los otros rombos están hacia el otro. ¿Vale? Al ir girando, el cerebro intuye, toma el punto de referencia e intuye que tienes que moverlo para un lado o para otro. Es que, además, se ve perfectamente, ¿vale? Y, justamente aquí, todo eso, vais a ver que, bueno, pues son dos, vais a ver que hay como dos rectángulos, ¿no? Pero, sin embargo, si os fijáis, esos dos rectángulos no están cerrados, ¿vale? Es una imagen y tal, bueno, es un efecto óptico. Y ahora, este también me encanta. Si os quedáis mirando al centro, vais a ver como dentro, al poco tiempo, empiezan a aparecer como circulitos que van aleatoriamente de un sitio entre las esquinas de uno a otro. Además, que es muy, muy bonito, ¿vale? Así que os invito a que os alejéis, ¿vale? Y os quedéis mirando, por ejemplo, al centro y vais a ver como empiezan a aparecer circulitos negros entre las esquinas, entre las aristas de esos circulitos. Además, aleatoriamente, es un efecto óptico muy bonito porque el cerebro tiende a dibujarlos, a intentar unir esas imágenes que están separadas, ¿vale? Venimos aquí y decimos ilusiones ópticas. Realmente, esa ilusión y tal, el tubito que sale hacia la derecha no debería de existir, ¿vale? De hecho, si tú lo sigues, vas a ver tres tubitos. Pero, ¿dónde empieza y dónde acaba cada uno de ellos? Es una ilusión óptica. En la de abajo dice cuál es la línea más larga. Vale, la A o la B. Las dos son iguales. Vamos a decir que la A. Pero, ¿por qué? Porque en esos bordes que tenemos ahí están abiertos y los otros están cerrados. Pero, sin embargo, eso nos hace como que empequeñecerlo, agrandarlo, ¿vale? Es algo muy interesante, ¿vale? Ahí lo podéis ver mejor. Esas dos líneas son del mismo tamaño. Pero nos parece que la de arriba es de menor tamaño, ¿vale? Es una ilusión óptica, ¿vale? Seguimos. Aquí pasa lo mismo. ¿Cómo son las dos líneas? Vais a decir que la más grande es la de arriba. Pues no, las dos son exactamente iguales. Lo que pasa es que, como tenemos esos círculos alrededor, el cerebro tiende a extender esa línea. Sin embargo, aquí los dos círculos están hacia adentro y nos parece que están más cortas. Pero las dos líneas son exactamente iguales. También tenemos esto, que es muy bonito, ¿vale? Porque es cuando tú, por ejemplo, no, el cerebro, no le faltan algunos datos que cerrar, los cierra perfectamente y podemos ver el contorno perfectamente definido. Eso son cosas, son elementos que están en tres dimensiones, son como pequeñas creaciones, ¿no? Que las tienen puestas ahí, que son muy interesantes, ¿vale? Ese cubo. Ese cubo, mucha gente dirá que ese cubo en la parte frontal está, el cubo está mirando hacia la parte inferior izquierda, pero también podemos conseguir ver que en realidad está inclinado hacia la parte superior derecha, ¿vale? Según nosotros queramos hacerlo, podemos ver uno que está apoyado en el suelo mirando hacia la parte de la izquierda o uno que está elevado mirando a la parte de la derecha, ¿vale? Eso ejercitamos de esa manera nuestra concentración haciendo este tipo de ejercicios. Ahora, fijaros muy bien, tenemos que fijarnos en el centro, ¿vale? En el punto que tenemos ahí. Tiene que ser así como durante 30 segundos. Ese punto rojo, quedaros mirando ahí. Lo quedáis mirando. No mováis, que estoy viendo ese puntito que hay ahí. Ese puntito, no os miréis, no cambiéis, no cambiéis la mirada que os veo. Os veo, os veo, os veo, que no la cambies, que no, que mire para allá, si no, no te salen. Y ahora, dentro de un momento, esto debería de ser un minuto, nada, solamente mirando ese puntito, cenándote en ese puntito. Y ahora, mira hacia el blanco de la derecha, vas a poder ver justamente la imagen de una chica, que se va difuminando, claro. ¿Vale? Lo mismo ocurría, veis, ahí lo tienes, más grande. Aquí, la imagen de esa chica, quedaros mirando en la nariz, en la punta de la nariz, ese punto rojo de ahí. Os quedáis mirando ahí, solamente ahí, nada más que ahí. Ahí, ahí, quieto, 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 parado, que no te muevas. Ahí, quieto, 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 quieto. Y ahora, ahora podemos mirar, yo creo que sí, ¿no? Han pasado 30 segundos, los 8 es un minuto, ¿no? Pero os quedáis mirando ahí, y ahora, sin, ahora no, esperaros, vamos a analizar lo que vamos a hacer, pues sin dejar de mirar ese punto rojo. ¿Vale? Que no mire, hombre. Vale, pues vamos a ver. Y ahora, no lo hagáis todavía, pero ahora, os vais a llevar la mirada a la parte de la derecha. Y vais a poder ver cómo directamente aparece una mujer, ¿vale? Una chica joven, con los labios rojos, etcétera. Eso se llama imagen residual, ¿vale? Totalmente en negativo. Vayamos a ver, tenemos ahí otro ejemplo, y este ejemplo de ahí, lo mismo. Tenemos tres puntitos ahí. Quedaros mirando esos tres puntitos, parece Manolo Escobar, ¿no? Vale, era un cantante el de mi carro, me lo robaron. Bueno, estáis mirando los puntitos. Cuando me romería, ¿dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? No voy a cantar, ¿vale? Vale, porque si no os desconcentráis, os dormís. No os durmáis, que miréis esos puntitos, hombre. Bien, y ahora, cuando ya los tenemos ahí mirados ahí y tal, llévatele... Todavía no. Vamos a mirar a la parte blanca que hay a la derecha. Todavía no. Una, dos, sí. Y nos vamos a la parte derecha y descubrimos qué es. Creo que era Quentin Tarantino, puede ser, ¿no? Ahí lo tenemos. Vale. ¿Veis que los Pinterest? Y es justamente, ahí tenéis en grande. Y esto que tenemos ahí. Bien, estáis viendo unos rectángulos ahí bien definidos. Bueno, pues quedaros mirando en el punto del centro y vais a ver que si solamente miráis eso, llega un momento en el cual desaparecen los dos y solamente vamos a ver lo que es el contorno en blanco. Si miráis fijamente ahí y dejáis de mirar, va a desaparecer los dos celestes que tenemos ahí. Por ejemplo, ya. Como mováis un poquito, vuelven a aparecer. Como puedes observar eso, es porque el cerebro no va... Cuando te fijas en una cosa es el cerebro selectivo. Hace desaparecer todo lo demás. Una gran prueba de ello tenemos cuando leemos, ¿vale? Cuando nosotros estamos leyendo, desaparece todo el texto. Solamente nos visualiza las palabras que estamos viendo. Todo el texto no lo analiza. Solamente analiza la parte que necesita. ¿Por qué es eso? Porque si no sería mucho trabajo para que voy a analizar cosas que no necesito, ¿no? Y aquí es mira a una distancia, ¿vale? Si nosotros empezamos a alejarnos, 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 vamos a poder ver esa imagen que tenemos ahí, ¿vale? Pero hay que alejarse mucho, ¿vale? No tan lejos que te va a caer por la ventana, ¿vale? Bien, pues estos son qué es lo que estás viendo, ¿vale? Son ejemplos de qué estáis viendo. Hay gente que verá a una mujer que va por allá, pero otra gente que verá lo que es una cara de unos ojos que miran hacia la derecha, ¿vale? Es curioso. Aquí, ¿qué estamos viendo? Podemos ver una virgen, ¿vale? Que está mirando hacia abajo. Podemos ver un campesino mexicano que está justamente ahí con una hoguera, ¿vale? Así que, bueno, lo dejamos aquí. Un fortísimo abrazo para todos y nos vemos. Hasta luego.